Al senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Vengo a hablar ya no a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, sino a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para fundamentar nuestro voto en contra de este dictamen que constituye una verdadera miscelánea fiscal la cual dará lugar a una ley de ingresos y al conjunto de iniciativas que el Ejecutivo Federal le ha llamado bajo la mal llamada reforma social y hacendario. Por lo general, la discusión del paquete económico y en especial de la ley de ingresos y las reformas impositivas plantean un debate acerca de la política económica y el proyecto de país que defiende el gobierno en turno. Se trata no de una discusión técnica, sino de un debate eminentemente político, pues si algo define el perfil de un gobierno es el cómo se obtienen los ingresos públicos y hacia dónde los destina. Ya lo decía Joseph Schumpeter, los impuestos son la columna vertebral del Estado. A lo largo de las tres últimas décadas, independientemente de la alternancia que se ha registrado en el gobierno federal, tanto las administraciones del PRI como las del Partido Acción Nacional han aplicado el mismo modelo económico, atendiendo ya los caducos dictados del consenso de Washington, que incluso han sido cuestionados y superados por distintos organismos financieros internacionales. Las únicas diferencias entre ambas administraciones se derivan de los matices que adquiere la política económica frente a la coyuntura y la fase del ciclo económico que enfrentan, las que se han caracterizado por el exatino de las medidas adoptadas y que han conducido a recesiones económicas, a la mayor concentración del ingreso y a mayor pobreza y desigualdad. Así, las mexicanas y los mexicanos hemos asistido, lo mismo al error de diciembre de 1994, que derivó en el efecto tequila, que al catarrito del señor Agustín Cárcens, que duró la friolera de dos años entre el 2008 y el 2009. Hemos pasado por la política del bocho, hotel y changarro, a la de ahí te dejo estos seis mil pesos, paga la renta, el teléfono y hasta el club. Y ahora, con los nuevos teóricos del neoliberalismo, a nuevos principios económicos, donde ya lo pasado pasado no me interesa. En todas estas medidas, ha predominado hasta hoy el criterio de imponer dogmáticamente el equilibrio macroeconómico y de las finanzas públicas, cuyas consecuencias han convertido a nuestro país en una fábrica de pobres. Y subrayo, hasta hoy, porque ante la pretensión de privatizar los hidrocarburos, la electricidad y la renta petrolera, y ante la profunda inconformidad social que frenó el intento de generalizar el IVA en alimentos y medicinas, el gobierno federal pretende imponer una política eminentemente recaudatoria para mitigar el boquete fiscal que implicaría el cambio de régimen impositivo de Pemex y que rompe ya con el dogma del déficit cero, adelantando el endeudamiento nacional y cargando de nueva cuenta la mano, como siempre, a los causantes cautivos, a los sectores medios y en particular al ingreso de los trabajadores. Estamos ante una combinación de impuestos negativa que en la coyuntura actual tendrá efectos regresivos, calentarán la recesión económica y profundizarán la desigualdad social. Estamos conscientes de que en la Cámara de Diputados se revirtió la pretensión de grabar colegiaturas, la compra y renta de viviendas, así como las hipotecas, que se acotó en pequeña medida el régimen de consolidación fiscal, que se grabarán las utilidades en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque sean sólo las utilidades de las personas físicas, en especial las utilidades que se obtienen del manejo de los fondos de retiro de los trabajadores a través de las Afores. Estamos conscientes que se impone un nuevo gravamen a la actividad minera, aunque no sea boca de mina, sino sobre las utilidades que reporten las propias empresas mineras, que se establece una mayor progresividad en el impuesto sobre la renta, dejando intocado la riqueza indesmedida, eliminando el pago de derechos a los concesionarios de telecomunicaciones, utilizando los recursos del Infonavit para que los trabajadores financien su propio seguro de desempleo, sin garantizar los recursos fiscales suficientes para una pensión universal a todos los adultos mayores del país. Sin embargo, ese no es el debate. No se trata de imponer tal o cual gravamen, sino de si estos darán respuesta al nulo crecimiento de nuestra economía, a la generación de empleos, a la recuperación de los salarios reales y a frenar la tendencia recesiva de nuestra economía, lo que con estas medidas no va a suceder. Ejemplo claro de ello es el agravio al sector social de la economía representado a las empresas cooperativas, en los pequeños productores agropecuarios y en el pequeño comercio, así como en la eliminación de la deducción de las prestaciones sociales, los aguinaldos, los fondos privados de pensiones de los trabajadores y de las aportaciones de los trabajadores al seguro social con cargo a los patrones, con lo cual se romperá el precario equilibrio en las relaciones laborales, donde tras tres décadas de contención salarial, ha implicado una caída del poder adquisitivo de los salarios hasta el 74% entre 1976 y 2012. Por ello, las prestaciones sociales que crearon un margen de negociación para fortalecer el ingreso de los trabajadores pueden quebrantar los términos de la relación laboral, dañando el ingreso de los trabajadores y la actividad de las empresas. Por otro lado, también estamos conscientes de que en la discusión anual de estas iniciativas y del presupuesto de egresos de la Federación, se abre un intenso proceso de negociación entre las distintas fuerzas políticas y entre los diferentes órdenes de gobierno, lo cual debe ser consustancial a toda práctica parlamentaria y a un sistema democrático de división de poderes. Por ello, resultan deleznables las prácticas adoptadas durante los últimos años donde se pretende condicionar la asignación de recursos presupuestales al voto en favor de las reformas impositivas, donde se pretende cooptar el voto de los legisladores a cambio de recursos, donde las cúpulas partidarias inducen el voto de legisladores contra sus convicciones o peor aún, en la negociación de intereses particulares que derivan en actos de corrupción, donde legisladores cobran porcentajes sobre los recursos que gestionan o imponen a las empresas que constreerán las obras o prestarán los servicios. No se trata de algo nuevo. Lo hemos vivido en distintos momentos desde el primer gobierno democrático en el Distrito Federal, cuando en distintas ocasiones el Congreso de la Unión pretendió asfixiar al gobierno de la ciudad negando su techo de endeudamiento. Así sucedió en 1998, cuando al gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se le negó el techo de endeudamiento y solamente un error en el proceso legislativo permitió que se autorizara solamente el 22% de lo solicitado. Sucedió también aquí en el 2004, cuando la solicitud de techo de endeudamiento de 2.500 millones de pesos se redujo a mil millones por los diputados y a 500 millones por el Senado. Y también en 2005, cuando aquí en el Senado de la República, a través de los senadores Fausi Hamdan del PAN, entonces presidente de la Comisión de Hacienda y del senador David Jiménez del PRI, entonces presidente de la Comisión del Distrito Federal, propusieron negar el techo de endeudamiento a la ciudad. Intentos que no frenaron la gestión exitosa de los gobiernos de la ciudad y que ha permitido construir un referente distinto en cuanto al ejercicio gubernamental con apoyo social por parte de los ciudadanos. Y por ello, quiero ser claro y enfático, el Fondo de Capitalidad y la incorporación del Distrito Federal al Ramo 33 en materia de infraestructura social no es una concesión graciosa ni moneda de cambio. Es un acto de justicia con los capitalinos, no con el gobierno del Distrito Federal. Por ello, y como entonces, y como ahora, no hemos cedido a este chantaje y convertido hoy en una política de extensión que busca cooptar votos y conciencias, convencidos de que debe combatirse a fondo esta visión patrimonialista sobre los recursos públicos y esta profunda afrenta a la autoridad política del Congreso, de los gobiernos locales, de la sociedad y la nación mexicana. Por ello, seguiremos pugnando y defendiendo nuestras convicciones y el proyecto que representamos. Y por ello, votaremos en contra del dictamen que hoy se ha presentado. Gracias, señor Senador Alejandro Encinas Rodríguez.